Recordemos de dónde venimos. Es por ello que os presento el proyecto más ambicioso de MefGaming. Del 4 al 17 de julio tendrá lugar este evento. Os presento a Chelanth. Si tienes el juego de hace tiempo o no tienes con quién jugar, simplemente apúntate y podrás hacerlo. Hay cabida para todos. Ya sé que el nombre es lo más lególatra del mundo, pero no se me ocurrió otra cosa. Así que, si te apetece, si quieres meterte en este proyecto, bienvenido a Chelanth. No vemos del 4 al 17 de julio. Estate atento al Discord. Un abrazo superviviente. Un abrazo superviviente. Usar un grand nombre. Dos 10 de julio. Un abrazo superviviente. Un abrazo superviviente. Un abrazo superviviente. Gracias.